ya el sector del data center está viviendo un momento de plenitud el mercado europeo de centros de datos está experimentando un boom de inversiones con más de 6 millones de metros cuadrados de espacio disponible a finales de junio de 2021 según un informe de data center pricing y españa es el país europeo donde más crece esta industria el incremento en nuestro país será del 62% lo que le sitúa en una posición más que competitiva frente a otras alternativas como marsella o palermo la península ibérica está cada vez más cerca de convertirse en el hub digital del sur de europa la región afianza su ubicación privilegiada como nodo de conectividad internacional al ser el puerto digital en el que se interconectan algunos cables submarinos como grace cooper de google 8 áfrica de facebook además durante los próximos cinco años españa podrá traer inversiones directas en infraestructuras físicas por valor de 5.000 millones de euros y concretamente madrid será una de las regiones más atractivas ya que su capacidad instalada aumentará por 5 para 2025 bueno yo creo y más que creer los datos están avalando lo nunca mejor dicho que madrid está posicionando como uno de los hubs del sur de europa en centros de datos de hecho la zona de julián camarillo una zona que se ubica en el distrito de san blas dentro de la ciudad madrid está posicionándose cada vez más como un referente a nivel europeo e incluso me atrevería a decir mundial en el centro en los centros de datos estamos ante un momento en el cual todos los grandes centros de datos están eligiendo en este caso la ciudad madrid y también la comunidad madrid en españa para atraer aquí todo el talento por eso es tan necesario que desde madrid sigamos impulsando todo lo que sean políticas públicas para buscar que madrid se convierta definitivamente en el centro de datos de europa españa y madrid en particular se encuentra situada en el en un cruce de caminos digital por el que atraviesan algunos de los principales cables submarinos con destino a los centros de datos situados en otros países de europa la alta demanda tecnológica de los últimos años y las grandes necesidades de cómputo que se esperan para el futuro próximo hacen necesario la creación de nuevos centros de datos nuevos centros de datos hipereescalares ultra eficientes y medioambientalmente sensibles desde edge y merlin properties vemos clara la oportunidad para colaborar con el resto de la industria y situar a madrid en el centro de este nuevo hub tecnológico europeo el rango de potencia que hay instalado en españa está en torno a los 200 megavatios y la perspectiva es que en los próximos 24 meses pasemos a cerca de 500 megavatios los data center representan aproximadamente el 1% del consumo eléctrico total de todo el mundo pero de acuerdo con algunos estudios dentro de aproximadamente cinco años demandarán hasta el 20% en estos momentos hay data centers en construcción con capacidades energéticas de hasta 60 megavatios de potencia instalada por tanto existe una evidente preocupación por reducir la huella medioambiental para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible marcados de cara a 2025 precisamente los próximos 3 a 5 años se reducirán un 16 por ciento las emisiones globales de gases de efecto invernadero por las aplicaciones de inteligencia artificial de hecho de aquí a 2025 las empresas del sector ti necesitarán más de 90.000 expertos en datos ella sin embargo la industria de los cpd se enfrenta a una gran escasez de trabajadores y para ese año harán falta incorporar unos 300.000 nuevos profesionales bueno estamos ante una realidad y es que efectivamente en el sector del centro de datos pero también en todos los sectores que tienen que ver con la tecnología y el alto valor añadido en españa y en toda europa nos encontramos una falta de talento de hecho se estima que sólo en el sector de datos de aquí al 2025 se necesitarán más de 3.000 profes 300.000 profesionales perdón dentro de todo este sector que estamos haciendo desde la ciudad de madrid que estamos impulsando pues en primer lugar lo que estamos es fomentando dentro de las personas de menos de 20 años las habilidades steam además estamos quedando centros públicos ya hemos creado dos centros públicos para atraer a toda la ciudadanía de madrid a todo lo que tiene que ver con la tecnología hemos abierto el centro de inteligencia artificial en el cual acercamos la inteligencia artificial a todos los madrileños y en concreto a los madrileños de menos de 20 años fomentando en este caso esta tecnología pero también hemos abierto y puerta innovación que es un centro donde se trabaja en todo tipo de habilidades de programación todo tipo de habilidades steam para que todas las personas de la ciudad madrid ya sean menores de 20 o mayores de 20 conozcan todo lo que la tecnología puede llevarles sobre todo en el futuro profesional pero la realidad es que debemos seguir trabajando desde todas las administraciones públicas y también desde las empresas privadas en conseguir el máximo talento en este sector que además es muy necesario y que además tiene un alto valor añadido que siempre viene bien a cualquier ciudad porque son empleos con alto valor añadido y muy bien remunerados la ciberseguridad es otro gran reto en esta industria los ciberdelincuentes utilizan cada vez más el cloud para lograr sus objetivos sin recurrir al alojamiento de su propia infraestructura por otra parte los propietarios y operadores de centros de datos deben continuar invirtiendo en seguridad física sólida no se debe relajar la vigilancia y la inversión la probabilidad de infracciones físicas acceso no autorizado a información y destrucción o manipulación de datos o interrupción de servicios es más alta que nunca las necesidades y los riesgos del negocio suelen determinar el nivel de seguridad física del centro de datos y las normativas son importantes para todas las instalaciones en muchas empresas los data centers son un pilar fundamental donde se procesan y almacenan los datos estos contienen información relevante para la empresa haciendo fundamental su bastionado para evitar cualquier posible incidente actualmente podemos encontrarnos amenazas externas como pueden ser los ataques de ingeniería social donde el phishing smishing y vicing están a la orden del día para evitar este tipo de amenazas es fundamental la formación y concienciación para identificarlas a tiempo y evitar caer en ella también existen las amenazas de carácter internas como son los insiders los fallos de configuraciones contraseñas inseguras vulnerabilidades no parcheadas este tipo de amenazas se solucionan estableciendo políticas de seguridad como pueden ser una política actualizaciones otra gestión de contraseña y emplear herramientas multifactores también es importante ir revisando dichas políticas y actualizándolas no debemos olvidar que los accidentes también ocurren por eso es fundamental tener un sistema de contingencia disponer de copias de seguridad y alternativas que permitan a la empresa acceder a la información y seguir operando hasta recobrar la normalidad como pilar clave de las infraestructuras de ti a nivel mundial el sector del data center tiene ante sí un prometedor futuro pero también muchos desafíos a los que hacer frente se trata de un mercado en constante cambio y movimiento dinámico y en crecimiento pero también deberá saber acompañar sus pasos hacia un camino más sostenible con una sociedad cada vez más exigente que demanda mayor compromiso